Antes que nada perdón por el retraso pero tuve que ir al dentista y olvide el video. Respecto a porque sin Gameplay bueno me quedé sin memoria en el PC y estoy esperando a que llegue un disco duro externo de 2 teras y hoy no hay mensaje político estoy un poco fastidiado de decir firmen por Verastegui y de la política en general luego de ver como simios idiotas defienden a capa y espada a AMLO pese a que es un viejo inútil. Pero bueno quejas aparte aquí está el capítulo 3. Capítulo 3. Ladrón, Pájaros y Karma Ann. Quiero darte mi perspectiva sobre Dumbledore para que entiendas por qué le escribo de esta manera. Albus es quizás uno de los personajes más ambiguos de los libros. Tiene cualidades positivas y negativas pero en general creo que tiene la mentalidad de un general de guerra. Y como sabemos la mayoría de las veces las personas mayores están demasiado decididas a cambiar. Mi intención es retratarlo como el líder que era, inteligente pero equivocado. Harry Potter estaba organizando su mente, la afluencia de información le había provocado una migraña constante durante días. Dentro de la gran cantidad de libros que había encontrado en el baúl que su madre le había dejado, los más valiosos de todos eran sus diarios. Contenían su vida a través de Hogwarts. Sus ambiciosos proyectos, sus metas para el futuro y sus clases favoritas. El diario que contenía su vida después de la escuela describía el apogeo de la guerra, historias de sus amigos que fueron perseguidos por su sangre y cómo se había enamorado de un idiota imprudente, pero amable y encantador, que resultó ser su padre. Los había leído con devoción, llegando a admirar a la mujer. Mientras los leía, Elizabeth se había distraído con los libros de la colección de su madre, leyendo sin descanso. Ahora tenía una idea de cómo funcionaba el mundo mágico, su madre había escrito sobre lo estancados que estaban, cómo estaban destruyendo la magia con sus ridículas creencias, cómo censuraban la magia basándose en su miedo. No podía estar más de acuerdo, todavía usaban pluma y pergamino, vestían ropas anticuadas combinadas con colores horribles sin notar los ridículos que lucían, y discriminaban la verdadera magia pura que recorría a las diferentes especies. Leyó sobre el profundo respeto de su madre hacia las especies mágicas, arriesgando su vida muchas veces para salvarlas de los mortífagos, hecho que se ganó el respeto de muchos seres mágicos. Leyó sobre la guerra y lo completamente inútil que había sido el gobierno, y se enteró de cuán profundos son los prejuicios y la corrupción. Una vez que leyó los diarios de su madre tomó una decisión, continuaría trabajando por lo que su madre había luchado. La liberación de la magia. Lily Evans había sido una mujer amable que no pudo hacer lo necesario para lograr esa ambiciosa meta en su vida. Él, en cambio, no tenía restricciones. Harry creía que las alimañas tenían un lugar a sus pies y que cualquiera que se atreviera a cruzarlo merecía dolor. Tan sencillo como eso. Su madre también escribió sobre el castillo Potter. Escribió sobre las previsiones que tomó cuando no pudo convencer a su padre de que se murara allí. Había colocado varias barreras alrededor de la cabaña y tenía innumerables trasladores alrededor de la casa en caso de que necesitaran huir. Sin embargo, el niño no entendía por qué necesitaban huir y lo que más lo confundió fue cómo atacaron a su familia. Según había escrito su madre, tomaron todas las precauciones necesarias incluso después de colocarlo de Fidelius, algo no estaba bien en el evento y Harley juró descubrir qué había sucedido realmente. Lamentablemente, sus abuelos habían sido asesinados por motífagos un año después de la boda de sus padres. La razón por la que encantó a los elfos domésticos de Potter para que duermieran en caso de que también fueran un objetivo. Ella escribió sobre los pequeños que eran leales y poderosos en extremo, pero necesitaban la magia de su maestro para sobrevivir, con planes formándose en su mente, caminó con Elizabeth hacia el caldero chorreante, teniendo que tolerar al camarero andrajoso que una vez más abrió la entrada al callejón Diagon. Caminaron hacia el banco, él saludó a los guardias y su hermana siguió su ejemplo. Buenos días Teller Sharpclaw, le presento a mi hermana Elizabeth, saludó al mismo trabajador de su visita anterior. Buenos días señor Potter, es un placer conocerlo, señorita Elizabeth. Igualmente Teller Sharpclaw, saludó a la niña con un tono gentil, ganándose la aprobación de su hermano. El gerente Ragnok te está esperando. ¿Deseas que te guíe? Recuerdo el camino y estoy seguro de que tienes mejores cosas que hacer, que el oro desborde tu bóveda, Arya sintió con la cabeza al buende, con su hermana emulándolo y dejando atrás a un cajero sin palabras. Tocó la puerta y unos segundos después Ragnok la abrió, examinando a su compañero. Buenos días gerente Ragnok, le presento a mi hermana, Elizabeth. Encantado de conocerlo, saludó. Del mismo modo, señorita Elizabeth, proporcionó el buende sorprendido, tomemos asiento. Gerente Ragnok, me disculpo por no haberme despedido adecuadamente la última vez que nos vimos, no estaba al tanto de las tradiciones adecuadas, comenzó el niño una vez que se sentaron. Su madre escribió sobre los duendes, eran una raza guerrera que valoraba el honor y el respeto por encima de cualquier otra cosa. Ella había comenzado a aprender su idioma y costumbres, afirmando que era prudente aprender sobre quienes administraban su dinero y él no podía estar más de acuerdo. No hay ningún daño, algo que desee discutir antes de que le dé un informe sobre las reliquias recuperadas, señor Potter. Primero que nada, por favor llámame a Arya. Y sí, quería hablar sobre las inversiones de mi familia. Para ser precisos, las reservas del dragón en las que invirtió mi madre, tengo curiosidad por saber si podríamos comprar todas las acciones. Se puede hacer, pero puedo preguntar por qué? Por supuesto, los dragones son seres mágicos poderosos, el hecho de que los traten como ganado me ofende, afirmó, sorprendiendo al buen de una vez más. Ya se hará, tendré los papeles listos, respondió el sorprendido hombre y escribió en su libro. También hay asuntos más delicados que deseo discutir, su tono indicaba cuán serios eran. Deseo darle a mi hermana acceso a mi bóveda personal, luego quiero saber si existe alguna posibilidad de que obtenga la custodia de Elizabeth en el mundo mágico. También quiero saber si hay una manera de postularme a una escuela mágica en el extranjero. Para ella, me gustaría tenerla en Hogwarts, pero mi fama le dará atención no deseada, comentó, ignorando su mirada abatida. También deseo hablar sobre el testamento de mis padres y las familias con las que se suponía que viviría después de su muerte. Me quedé con la hermana de mi madre, Petunia, quien a su vez me dejó en un orfanato, y sé que mi madre vetó el mujer. Ya veo, murmuró el huende con el ceño fruncido. No es posible dar acceso a tu cuenta a ninguna persona hasta que seas adulto. Hasta que seas mayor de edad, no podrás realizar grandes transacciones ni tener ningún poder real sobre tu cuenta aparte de retirar dinero. Ahora, a tus tutores. Tu padrino, Sirius Orion Black, está en Azkaban por el asesinato de trece mugres, Peter Petigrew, y por traicionar a tus padres. Tu madrina, Alice Clare Longbotton, reside en el pabellón permanente ST. Mungos. Ella y su marido fueron torturados hasta la locura. Unos días después de que tus padres fueran asesinados. Sarra Doves murió durante el camino. Remus Lupin y Eleadora Pitsum se encuentran en perfecto estado de salud, en lo que a mí respecta. Sin embargo, debo decirte que es posible que el testamento de tus padres no les haya sido entregado. Porque fue sellado bajo las órdenes de Luis Engamot. MMM, me resulta difícil creer que mi padrino traicionaría, a mis padres. De hecho, mi madre escribió en uno de sus diarios, sobre él ofreciéndose como una distracción para los mortífagos. ¿Es posible obtener los registros de su juicio? Lo es, los registros son públicos y la magia los hace imposibles de destruir u ocultar, escribió una vez más en su libro. Acerca de la escuela, solo necesitas enviar una carta y el permiso de sus tutores, lo que nos lleva al siguiente asunto. No podrás obtener la tutela mientras seas menor de edad, aunque hay otra opción. La adopción de sangre. Es bastante una poción costosa, pero como su pariente más cercano, podrías decidir asuntos como la educación y la vivienda, explicó. Lo entiendo, y si ella está dispuesta, yo también, afirmó el niño, a lo que su respuesta fue una brillante sonrisa y un vigoroso asentimiento. ¿Cómo obtengo la poción? Lo encargaremos nuestros cerveceros, por supuesto pagando una tarifa, escribió el hombre sonriendo en su libro. Estará listo en una semana, podemos enviarlo por Google con las instrucciones. Por favor, hazlo. Otra pregunta, ¿Sabes quién es mi guardián mágico o cómo puedo obtener la información? Considerando que eres huérfano, el ministerio tiene una tutela limitada sobre ti. Normalmente, un miembro de Luis Engamot es asignado a esta tarea y en tu caso, se eligió a Albus Dumbledore. Hablando de él, el duende le entregó un carpeta. Tus reliquias fueron recuperadas de su posesión. También encontramos algunos documentos sobre ti, bastante interesantes porque uno de ellos te declaraba señor de la casa es literín por derecho de conquista, lo que te permitirá alcanzar la emancipación a los 15 años si así lo deseas. A pedido de tu madre, recuperamos tus pertenencias y objetos que pertenecen al ladrón que tienen el mismo valor que los que se llegó. Ojo por ojo y todo eso, ¿deseas examinar lo que recuperamos? Preguntó con una amplia sonrisa. Entonces Albus Dumbledore es un ladrón que tiene un interés inquietante en mí. Si no te importa, deseo examinar lo que recuperaste, afirmó Harry, colocando una mano suave en el hombro de su hermana para calmarla. Observó al gerente, que seguía escribiendo en su libro. Unos minutos más tarde. Llegaron tres duendes, dos cargando un cofre grande y el último con diferentes carpetas, colocaron todo y se fueron sin palabras. Si lees y firmas esto, es el contrato para la compra de la poción, 350 galeones más una tarifa de 50. Este contiene los detalles de dónde y en posesión, de quién encontramos tus reliquias familiares y qué tomamos. De él, que están dentro del cofre. Esta carpeta contiene información sobre las reservas, le enviaremos una actualización. Esto contiene información actualizada sobre diferentes escuelas mágicas y antecedentes. Sin embargo, no podemos encontrar los registros del juicio de Sirius Black. Lo que significa que no tenía uno, anunció mirando su libro con el ceño fruncido. Gracias gerente Ragnok, dijo aceptando la llave y colocándola en su bolso. ¿Conoce a alguien a quien pueda contratar para hacer una investigación discreta? De hecho, sí. Te pondré en contacto lo antes posible. No hay prisa, quiero a alguien confiable así que tómate tu tiempo. Ari leyó el contrato y lo firmó, poniendo las otras carpetas en su bolso y revisando el cofre. Al abrirlo con ojos curiosos, sacó una capa plateada que parecía fluir como agua, muchos libros antiguos con el signo de armas de poder, algunas cosas que no reconoció pero decidió leer sus descripciones más tarde. Lo que llamó su atención fueron los libros que no pertenecían a los Potter y un artefacto de plata que tenía algo oscuro en su interior. La capa de invisibilidad de Potter, los libros sobre la historia de los Potter y algunos sobre su magia familiar, y los trasladores desactivados que recuperamos. Los libros que pertenecieron al ladrón y un curioso artefacto que contiene tu sangre, anunció el hombre. Mi sangre, eso significa magia de sangre, casi preguntó Ari, frunciendo el ceño ante el objeto. Te encomiendo el objeto para que lo destruyas después de descubrir para qué sirvió, dime cuánto será, solicitó tratando de controlar su creciente ira. Déjalo hecho, sacar sangre de un niño es un acto atroz, afirmó el buen de luciendo perturbado mientras la niña intentaba calmar a su hermano. Gracias gerente Ragnok, para terminar nuestra reunión, recuperaré el traslador al castillo Potter y sacaré dos bolsas con 500 galeones cada una. También me gustaría preguntar si conoce alguna hechicera o encantador, Ari preguntó cortésmente, su rostro todavía estaba grabado en piedra. Se hará sobre la hechicera, tenemos algunas trabajando para Gringotts, puedo contactarlas si lo deseas, por una tarifa, ofreció con una sonrisa. Por favor, dejaré el cofre a tu cuidado hasta que llegue al castillo, enviaré a un elfo doméstico para recuperarlo más tarde. Estaremos en contacto y que tu espada pruebe la sangre de tus enemigos, gerente Ragnok. Dijo inclinando la cabeza y su hermana hizo lo mismo. Y que sus bóvedas se inunden de oro, señor Potter, hizo una reverencia y los niños se fueron. ¿Recuerdas lo que tienes que hacer? Le preguntó a su hermana una vez que salieron del banco. Por supuesto que sí, respondió ella con el ceño fruncido. Primero voy a Ollivanders a recuperar tu varita y me compro una, luego busco un baúl con al menos tres compartimentos pero sin espacio para bolsillos, luego a la librería porque estos salvajes no entienden lo que es una biblioteca comunitaria y buscan libros publicados en la última década. Luego, si tengo tiempo, busco otro lugar donde se pueda comprar ropa aparte de la que sugirió Hogwarts y te espero en la única heladería que tienen los brutos, resopro luciendo molesta. Bien, tengo que comprar una capa para poder ir al callejón Nocturne. Después buscaremos ingredientes para pociones y conseguiremos unas cuantas lechuzas, también puedes conseguir una mascota, le dijo ignorando la sonrisa casi maníaca que se extendió por su rostro ante la idea de una mascota. Compra todo lo que consideres necesario o te guste, le dijo y se separó. Harry caminó hacia casa de Madame Malkin, molesto por la atención que estaba recibiendo. Ya fuera su apariencia o su ropa, no le importaba, pero estaba a punto de asesinar al próximo idiota que lo mirara. Entró a la tienda y la miró con desagrado, una anciana se le acercó con un horrible vestido color malva y se arrepintió de haber entrado al lugar. Buenos días señora, estoy buscando batas, saludo, sintiendo la cortesía como ácido en la boca al ser dirigida hacia la mujer que seguía mirándolo. Por supuesto, será un honor encontrar túnicas para un joven tan guapo. ¿Qué tal esta? Combina muy bien con tus ojos o tal vez esta, comenzó a parlotear molestándolo aún más. Una simple túnica negra, interrumpió a la mujer. Por supuesto querida, ¿qué pasa con este? Es lo que tenía en mente, respondió poniéndoselo. Eso serían 19 oces, anunció. Que tengas un buen día, murmuró después de entregarle un galeón a la mujer y abandonar el lugar, esperando no verse obligado a regresar nunca más. Las ideas que tenían los magos sobre la moda eran repulsivas. Incluso cuando la tienda tenía una variedad de colores horribles, los diseños eran todos iguales, sin mencionar el material barato. Esperaba que su hermana encontrara una tienda de ropa decente. De lo contrario, tendría que sacarse los ojos o abrir una tienda decente. Era bueno que fuera demasiado vanidoso para hacerlo primero. Al entrar al callejón, se burló de lo sucias que estaban las calles y los edificios, después, derrotado, caminó hacia la librería que frecuentaba su madre. Dejó escapar un suspiro de alivio al ver el lugar, sencillo pero limpio y organizado. Entró en la tienda buscando al dependiente, a quien su madre había considerado un querido amigo. Detrás de un mostrador, una mujer estaba perdida en un libro que parecía disfrutar. Como compañero entusiasta de los libros, él se disculpó internamente por interrumpirla. —¡Buenos días, señora! —saludó Harry a la mujer, una sonrisa apareció en su rostro ante su expresión de sorpresa. —¡Oh, te pareces a ella! —susurró la mujer levantando una mano y recuperándola de inmediato. —¿Eres el hijo de Lily, verdad? —Mi madre escribió sobre ti, es un placer conocerte por fin, tía Eleadora —saludó el niño a la gentil mujer. —Es realmente un placer, querida —asintió ella, con los ojos brillantes de lágrimas no derramadas. Harry salió de la librería sintiéndose realizado, la tía Eleadora era tal como la describió su madre. Amable, con una mente brillante y un amor casi inigualable por la literatura. Hablaron de su madre. Sobre lo mucho que su padre se había opuesto a tenerla como madrina solo porque era una bruja, lo que le valió al hombre una agradable estancia en el sofá durante unos meses. Hablaron sobre su vida y sobre los libros que ella ya no podía obtener del mundo Mugle. Después de unas horas, lo arrastró afuera para no dejar esperando a su hermana, no sin antes entregarle un par de libros y romperle la promesa de mantenerse en contacto y presentarle a su hermana. Salió de Nocturna Jay con una diminuta sonrisa hacia Floreans Forresque, donde su hermana estaba esperando. Era fácil de detectar con ese cardigan rojo que le encantaba usar, era bastante obvio que estaba enojada por la forma en que seguía apuñalando su helado. Suspirando ante su temperamento feroz, tomó asiento a su lado. Puedo saber qué pasó. Preguntó, ella sacó un libro y se lo arrojó. Una vez más agradeció sus rápidos reflejos, no le apetecía un ojo morado. Demándalos, exigió y siguió apuñalando a su fría víctima. Lo haré, prometió, mirando con disgusto un libro que tenía su nombre y decía ser sus aventuras. Aparte de esto, ¿qué más encontraste? No hay tiendas de ropa decentes, un lugar llamado Gladrax era horrible y aparentemente solo existen dos tiendas de ropa, casi se queja y sigue cortando su helado. Tengo un baúl, cuatro compartimentos. Le pedí al dueño de la tienda que lo mantuviera básico, pero está cubierto de piel de dragón. Aquí está tu varita, me electrocutó cuando intenté agarrarla, resopló, molesta. También compré mi varita. Serval con fibra de corazón de dragón, 11 pulgadas, bastante rígida, una combinación inusual. O eso es lo que dijo el fabricante de varitas. También tengo dos kits de mantenimiento y dos fundas para varitas. Por cierto, encontré otro boticario, es más caro que el del señor Mulpeper, pero creo que tienen mejor calidad, comentó entregándole su varita, que estaba cubierta con su pañuelo, para su diversión. Ari siempre había sido capaz de usar su magia, por lo que consideraba innecesaria la varita. Sin embargo, en el momento en que lo tocó supo que se había equivocado. Se sentía como si le hubiera faltado algo y por fin estuviera completo, se sentía como una manta cálida en un día gélido, no había palabras que pudieran transmitir la sensación indescriptible. Vamos entonces, creo que ya asesinaste a tu víctima, así que asumiré que ya terminaste, bromeó después de unos momentos y ella hizo un puchero, pero recogió sus cosas. Me quedan 231 galeones. Tuve que darle al fabricante de varitas un bono por tu demonio de varita. Aparentemente, intentó descriparlo cuando la tocó. Las manos del pobre hombre estaban cubiertas de vendas. Supongo que debo estar agradecido porque tuvo la decencia de no intentar asesinarme, le dijo mientras le guiaba hacia la botica. Quédate con ellos, yo pagaré el resto, le dijo y caminaron sin necesidad de palabras. Miró la tienda y ya le gustaba más que la otra, se llamaba Juoma Apotecari. Le sonrió a su hermana y entraron mirando los ingredientes organizados, las etiquetas ordenadas y los materiales interesantes. Buenas noches, saludó a la mujer de mediana edad que estaba detrás del mostrador. Buenas noches, ¿necesitas algo en particular? Preguntó con curiosidad brillando en sus ojos. Dos kits de primer año, por favor, solicitó. Lo siento, pero solo vendemos kits de nivel principiante y creo que sería demasiado para Hogwarts, dijo luciendo bastante amarga ante la idea. A mi madre le encantaban las pociones y esperaba seguir sus pasos, así que creo que un set para principiante sería apropiado, respondió con gentileza. Si ese es el caso los conseguiré, esperen un momento por favor, les dijo con tono alegre. Fiel a su palabra, llegó unos minutos más tarde, levitando dos cajas grandes que parecían bastante simples, pero que tenían algunos detalles de buen gusto en blanco. Espero que os resulten útiles, cada uno serán 15 galeones. Aquí tiene señora, dijo sacando 30 monedas de oro y señalándole el baúl a su hermana para que abriera. ¿Podrías levitar las cajas hasta el baúl? Por supuesto, si te quedas sin algún ingrediente, no dudes en enviarme una lechuza, respondió con una sonrisa brillante. Los hermanos salieron de la botica y se dirigieron hacia Eilop Soul Emporium, cerca de la puerta, Elizabeth se encontró con un condor andino, sabiendo que lo llevaría con ella. Al acercarse a la jaula, el dueño de la tienda le agarró la mano antes de que pudiera acariciarlo. Ojo, no es un buen tipo, comentó. Lo quiero, declaró para consternación y alivio del comerciante. Si es necesario, admitió Harry, divertido por las payasadas de la chica. Necesitamos al menos tres pájaros. El comerciante parecía dividido entre la diversión y la cautela. Mientras el hombre se entretenía con las decisiones cuestionables de su hermana, un impresionante bolivar aterrizó frente a él. Finalmente comprendiendo la fascinación de su hermana, la eligió. Llevando los pájaros al mostrador, casi sonrió ante la expresión de perplejidad del dueño de la tienda. Su hermana lo esperaba con tres jaulas, en las que había dos pájaros grandes y una lechuza demasiado grande. En todos sus años, William Eilops nunca tuvo clientes tan extraños. La pequeña eligió los pájaros más hostiles que tuvo el disgusto de encontrar, mirándolos como si fueran adorables cachorritos. El niño no habría sido tan malo, solo si nunca hubiera visto esa lechuza antes y recordara cada pájaro que pasaba por su tienda. Completamente confundido, les dijo el precio e hizo una mueca internamente, sabiendo que era demasiado alto para que los niños pudieran pagarlo. —¡Muy bien, agregarías comida, golosinas y cuatro pechas! Preguntó el niño y William asintió tontamente entregándole lo solicitado y murmurando un nuevo precio. —Bien, ahora me gustaría que olvidaras que vinimos aquí y lo que compramos, susurró el niño después de colocar una pesada bolsa de galeones cerca del mostrador y el hombre asintió. William salió de su trance de sueño. Administrar una tienda no era sencillo. Tres pájaros habían logrado escapar hace un par de días y ahora él no podía encontrar su percha favorita. Tener su propio negocio no era tan glamoroso como imaginaba, pero lo positivo es que había encontrado una bolsa llena de oro que compensaba cualquier inconveniente, tal vez era momento de tomarse unas cortas vacaciones. —¿Era necesario? Preguntó Elizabeth mirando a los pájaros alejarse volando. —Lo fue, compramos pájaros exóticos y él lo habría recordado. Quería dejar que los pájaros volaran solos al orfanato. —Ah, no es necesario pero es cruel mantener a seres vivos en una jaula. Encontrarán el orfanato, el papel que les di tenía las instrucciones exactas. Vámonos ahora, podemos cenar en cualquier lugar que elijas. 11 de julio de 1991, número 4 de Privedrive, su rey Petunia Duesley estaba pasando un momento horrible. Primero, el monstruo vino buscando al monstruo que había quedado a su cuidado. Después de maravillosos años de paz, regresaron. Si eso no fuera suficiente, la policía vino a su casa a investigar, ahora se dio cuenta de que había sido una estupidez cerrar el armario con llave y fingir que el niño nunca sucedió sin deshacerse de sus cosas. Su marido estaba en la cárcel por abuso y abandono de menores, ella estaba en libertad condicional y su hijo estaba a punto de ser enviado a un reformatorio. Maldijo a esos malditos monstruos que habían arruinado su vida, maldijo al monstruo que de alguna manera los había delatado y, sobre todo, maldijo a su maldita hermana por tener todo lo que Petunia alguna vez soñó y más. 5 de agosto de 1991, despacho del director, Hogwarts. Albus Dumbledore estaba exhausto después de la reunión con el personal, era bastante obvio que los lunes no eran sus días. El mes pasado había estado ocupado con sus deberes como jefe de la IGU, un trabajo oneroso pero gratificante. Trató de pedirles a muchas personas y criaturas que prestaran atención en caso de que Harry Potter fuera al callejón, pero hubo muchos obstáculos. Los buendes nunca dieron información personal de un cliente importante y Harry Potter era un cliente realmente importante, incluso si el niño aún no lo sabía. Garrick recordaba cada varita y la persona a la que se las vendió, sin embargo, nunca reveló la información a menos que la persona estuviera presente. Tom interactuaba con tanta gente todos los días que apenas reconocía su propio rostro y lo mismo podría decirse de Madame Malkins. Esa es una de las razones por las que había enviado a personas en las que confiaba para cuidar al joven Harry. Desafortunadamente, aún no habían reportado ninguna información sobre el niño, por lo que supuso que aún no había obtenido sus materiales escolares. Suspiró una vez más, preguntándose dónde se había ido todo su whisky de fuego. ¿Realmente se lo había bebido todo? No importa, Dumbledore había esperado que el niño estuviera encantado con su mundo, a diferencia de lo que esperaba y deseaba, el niño tenía el mínimo interés en el mundo mágico y temía que el niño fuera clasificado en una casa que no fuera Gryffindor. Pensando en él, buscó el artefacto de plata y palideció cuando notó que faltaba. Corriendo a su habitación, buscó los libros que tomó de Godric Sollow, notando que esos y muchos otros de su colección personal faltaban, casi sufre un paro cardíaco. Con manos temblorosas, abrió el cofre donde guardaba la capa de invisibilidad y los trasladores desactivados sólo para encontrarlo vacío. Siguió mirando el cofre deseando que apareciera. No pasó nada. Se desplomó en el suelo y hundió la cara entre las manos con frustración. Sabía que tomar esas reliquias no era ético, pero había sido lo correcto. Los libros contenían conocimientos peligrosos, también había querido ocultarle el grimorío de Potter a Harry, pero no había podido acceder a ninguna de las propiedades de Potter o incluso acercarse a las pocas que recordaba, lo cual no era mucho. Lily había realizado el Fidelius y ahora estaban perdidos para el mundo. Por si fuera poco, la capa de invisibilidad había desaparecido. Ese objeto era extremadamente peligroso, lo había recuperado en el momento que pudo y, por un tiempo, jugó con la idea de dárselo a Harry para ganarse su confianza, pero todos sus planes fueron en vano. Podía ir al Dngle, pero no había forma de rastrear los artefactos. Además, ¿qué podría decir? ¿Que alguien había robado lo que él les había robado a los Potter? Estaba frustrado pero sabía que estaba haciendo lo correcto, Harry era demasiado importante para la paz del mundo mágico como para permitirle el pleno conocimiento de sus raíces, era por un bien mayor. Fin del capítulo.